Quiero tomar, ahí va... ¡Hola! ¡Éeeeh! La modelo Bety. ¡Una de las defensas del equipo ACIC-BETA! Ahí va ahora. ¡Hola, Emelyn! ¡Hola, ahí va! ¡Hola, ahí va, es la adelante! ¡Ahhh! ¡Qué grande es la señora! ¡La forma de la señora! ¡¿Por qué sacan el tronador?! ¡Porque estamos modelándola como un jugador! ¡La señora está modelando! ¡A todos estamos modelándola como un jugador! ¡¿Cómo se está modelando la casilla?! ¡¿Cómo se está modelando la casilla?! ¡Esos es para artesanos! ¡Este es! ¡Este es lo que usamos! ¡Esta es una buena palabra! ¡Esta es una buena palabra!